Habitantes del municipio de Sabana de Torres, Santander, salieron a las calles con camisetas de color amarillo y blanco con el fin de rechazar los últimos hechos de violencia presentados. Exigen a las autoridades de policía y la administración municipal que aumenten la seguridad, ya que los delincuentes, según ellos, se han tomado la población. Hoy queremos decirle a esos violentos que quieren como tomarse al municipio, hacerle daño a la comunidad. Hoy fue un compañero, mañana puede ser cualquiera de nosotros. Y también le exigimos a la autoridad que por favor aumenten los controles. Hoy nos reunimos los habitantes del municipio que estamos cansados del aumento de la violencia en nuestro territorio. Exigimos a las autoridades, el señor alcalde, como cabeza del municipio, que aumente los controles porque la inseguridad ha aumentado. Habitantes de este municipio aseguran que un CAI instalado en este sector no está en funcionamiento desde la cuarentena por el COVID-19. Sin embargo, y después de ser retirada la medida, continúa solo. Tenemos una inversión aquí de cualquier cantidad de dinero, ahí pudriéndose, porque la Policía Nacional no nos ha hecho presencia. Y estos CAI se hacen para controlar la delincuencia. Y la delincuencia en Sabana de Torres, día a día, está aumentándose. Este CAI está solo desde pandemia, desde cuando inició la pandemia. Y hoy todavía, aún cuando ya levantaron las medidas, sigue solo. Exigimos seguridad para nuestro municipio. ¡Exigimos! 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 Los habitantes exigen control contra el aumento de la delincuencia en el municipio y piden a las autoridades policiales y militares resultados contundentes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!